Bienvenidos al resumen informativo al día con la Alcaldía. Nos encontramos en el barrio San José, en la segunda jornada de Hacienda en las Comunas, apoyada por el BUSTIP. En esta se brinda información sobre predial, industria comercio, valorización y se invita a los cullabros a ponerse al día con sus impuestos. También en el barrio de Forzolópez, en la glorieta del Willis, se está llevando a cabo una jornada de embellecimiento de los separadores viales. Esto con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y su programa con el albergue temporal de Cenexpo, donde tres ex habitantes de la calle ahora son jardineros del municipio. Se vio una opción de poderlos vincular y además porque pertenecían a un proyecto de huerta que tenemos en Cenexpo. Aparte de eso, han sido personas que miramos sus antecedentes y vemos que están limpios y en los cuales pudimos vincular dentro de la administración y hoy se encuentran con nosotros. Este proyecto va a poder abarcar a más personas que han vivido en la calle y que quieren salir adelante. Yo le doy gracias al alcalde, al doctor José Manuel Ríos, de mi parte y de parte de mis compañeros. Vamos a dar todo lo posible y le vamos a demostrar a todos ustedes con el trabajo, con una nueva vía. Estas y más noticias en nuestro avance informativo. El alcalde se reúne con todo el sector de centros de diagnóstico automotor del municipio de Armenia, visibilizando un tema que es el tema del medio ambiente y un tema que se viene presentando en el municipio que es la evasión por parte de los automotores, llámese motos, carros, camiones, volquetas, bueno, en fin, todo el parque automotor del municipio de Armenia encontramos un gran porcentaje de evasión y cuando hablamos de evasión es que no vienen realizando las revisiones técnico-mecánicas en los centros de diagnóstico automotor. Esto fue nuestro avance informativo de fin de semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Alcaldía de Armenia o visitar nuestra página web www.armenia.gov.co Porque Armenia es pa' todos.